Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal? Bienvenidos a este nuevo informativo digital. Señoras y señores, les vamos a presentar la noticia del día hoy en el ciclismo colombiano que es en la firma del cundinamarqués Daniel Felipe Martínez a la disciplina del Team Ineos. Deja el Education First para comprometerse con el conjunto británico por las próximas temporadas. Estaremos, por supuesto, ampliando esa noticia. Y atención, que la selección Colombia de ciclismo que se encuentra en Imola, Italia para el Mundial de la categoría mayores, ya tiene nueve de los once representantes concentrados. Ya se vincularon Rigoberto Urán y Esteban Chávez y estaremos, por supuesto, ampliando las noticias de la selección Colombia. Y comenzamos con la nota de Daniel Felipe Martínez. La noticia que hoy ha entregado el Ineos Grenediers con la vinculación del ciclista colombiano para la próxima campaña. Un secreto que ya era, digamos que, conocido por muchos medios de comunicación. Es más, aquí en Costa Deportes, tu canal, lo habíamos entregado con anticipación. La firma del ciclista de 24 años, nacido en el municipio de Soacha y que ahora va a reforzar el equipo de Egan Bernal. Además, va a tener como compañeros a Brandon Rivera, a Iván Ramiro Sosa y a Sebastián Henao, compañeros colombianos. Y también al ecuatoriano Richard Carapaz y al también ecuatoriano Jonathan Narváez. Un equipazo está armando el Team Ineos, ahora con la consecución de Daniel Felipe Martínez, que es el actual campeón nacional de crono en Colombia. Aquí lo vemos en el Tour de Francia con el maillot de Colombia, vestido de amarillo, azul y rojo. Este colombiano que, sin duda alguna, es una de las grandes figuras del ciclismo de nuestro país. Martínez, actual campeón del criterio del Dauphiné, ganándolo de manera contundente en la última etapa tras el retiro de Primo Rogli y también logrando una victoria parcial en el Tour de Francia. Dos actuaciones que, sin duda alguna, ayudaron para que el Ineos se decidiera por el ciclista colombiano, en el cual, pues, de acuerdo a lo que han dicho, ha venido siguiendo desde hace mucho tiempo. Martínez ha dicho lo siguiente a la página del Ineos y ha comentado esto. Atención, ha dicho. Obviamente, conozco a Egan Bernal y a algunos de los otros muchachos del equipo también, así que será bueno seguir conduciendo con algunos compatriotas. He progresado en las últimas temporadas y he tenido mucha suerte con el apoyo que he tenido, ha dicho Daniel Felipe Martínez. También ha comentado lo siguiente. Cabalgar para los granaderos del Ineos era una oportunidad demasiado buena para no aprovecharla, señaló Martínez. Creo que este es el momento adecuado para intentar llevar mi carrera al siguiente nivel y estoy muy motivado para aprender de los mejores del mundo. Ha dicho Martínez a la página del Ineos. Otro de los refuerzos del equipo británico que ha anunciado es el australiano Ricky Poore. Tercero en el Tour de Francia, uno de los veteranos del Bruton. Tiene 35 años, este hombre. Sin embargo, tuvo una gran temporada. Todavía tiene porque la temporada no se ha acabado y estará entonces con el equipo de el Ineos. Ya incluso había estado con este equipo cuando se denominaba Sky por allá entre el 2012 y el año 2015, siendo sin duda alguna uno de los gregarios importantes para el Griflum. Entonces tendremos a Brando Rivera, que fue contratado el año pasado por el Ineos por dos años, uno de los colombianos, de los últimos. También tendremos en ese equipo a el corredor boyacense Iván Ramiro Sosa. Iván Ramiro Sosa. Que, bueno, viene de hacer también una gran actuación en la Vuelta a Burgos y es otra de las joyas de la corona que tiene el equipo del Ineos, un corredor también en desarrollo para las grandes vueltas, Iván Ramiro Sosa. Y, aparte, pues le ustedes conocen ya lo de Egan Bernal. Y el veterano de los colombianos es Sebastián Henao, que tiene ya varias temporadas en el equipo britán, siempre actuando como gregario. Y aquí tenemos las últimas noticias de la Selección Colombia de mayores, que, bueno, está en el Mundial de Ruta, que se va a disputar este domingo en Ímola. Este viernes tendremos la crono con Daniel Felipe Martínez. Aquí vemos las imágenes de Daniel entrenando en la carretera de Ímola. Ayer se unieron a la Selección Esteban Chávez y Rigoberto Urán. Se completaron nueve de los once preseleccionados. Solo faltan los dos corredores del equipo UAE. Mireis, se trata de Cristian Muñoz, el último corredor que ha sido convocado, el reemplazo de Nairo Quintana y de Sergio Luis Henao, que será, sin duda alguna, un aporte importante para el equipo por su experiencia. Urán, pues, se ha reportado al equipo para participar por octava vez en un campeonato mundial de ciclismo. También lo ha hecho Esteban Chávez, que por tercera ocasión estará disputando el ciclismo o el Mundial de Ciclismo esta vez en Italia. Ya están con el equipo también Miguel Ángel López, Harold Tejada, Sergio Guita, Daniel Felipe Martínez, haciendo parte del equipo colombiano. A propósito, ¿qué opina Miguel Ángel López? ¿Y qué opina Harold Tejada de la ruta de este Mundial bastante complicado en un circuito muy interesante? Bueno, bueno, estaros para todos nuevamente. Sí, la verdad que hemos reconocido el circuito y la verdad que es bastante duro y exigente y bastante estrechito, ¿no? Yo creo que va a ser muy clave, obviamente, tener un compañero nuestro, uno de la selección en la fuga. No sabemos quién porque tenemos que reunirnos, charlar y mirar cómo vamos a plantear la carrera. Pero sí es importante porque obviamente si se va una fuga bastante numerosa, es difícil después que el pelotón acorte diferencias porque no hay tramos para trabajar y recortar. Así que la fuga puede tener grandes opciones también. Bueno, yo creo que, o sea, la final es difícil, ¿no? Pues nosotros estamos acá. Yo realmente, personalmente, cuando estoy corriendo, miro muy poco las noticias, los medios de comunicación. Pero no, yo creo que los colombianos se sienten orgullosos de nosotros. Al final son 50 millones de colombianos que el 40% será apasionado del ciclismo o el 30%, entonces en sí siempre recibimos el apoyo. Obviamente es como todo, hay críticas en todo lado. Cuando estás en lo alto o estás en momentos difíciles, entonces tenemos que aprender a recibir buenos comentarios o malos comentarios.